Me estoy peinando Un momento, Macarena, hostia, me estoy peinando Es que tengo los pelos que parezco un payaso, ¿vale? Y yo con esos pelos no puedo empezar un vídeo Deberías ¡Jodera! Sino sesenta Noventa No, sino noventa Hola, mis amores Hoy vamos a hacer un vídeo de ASMR Porque nos aburrimos mucho Así que os recomiendo que apagéis la luz Os pongáis los cascos Y disfrutéis de este sonido tan relajante Que vais a experimentar Y pues nada, esperamos hacerlo muy bien Y si nos gusta, pues nada Lo vamos a hacer igual Un besito muy grande Y dentro vídeo Vamos a empezar con el producto elegido Para este vídeo tan especial Relájate Mira las estrellas Piensa en un prado verde Con mucho aire Con agua Y el sonido de los pájaros Sientes como te estás relajando Cierra los ojos Y duérmete profundamente Relájate Estás relajándote Cierra los ojos Y duérmete Profundamente Te sientes muy cansado Te sientes muy cansado ¡Suscríbete! 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 ¡Me estoy cargando! No, no, no. No, no, no. No, no, no.